Bienvenidos amigos de EnShock, el día de hoy les vamos a platicar sobre cuándo, dónde y cómo se va a someter a un tratamiento contra las adicciones Alejandro Fernández El Potrillo Aquí tenemos toda la información y se los vamos a contar aquí en EnShock, así que comenzamos Exclusivas, diversión, polémica y mucho más EnShock Hola que tal amigos de EnShock, mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy, bueno estamos aquí en Productora 69 con lo mejor del mundo del espectáculo y lo hago acompañado de mi amigo y compañero Felipe Cruz, el Filip, ¿cómo estás Filip? Mi George, muy bien, gracias. Qué bueno mi Filip, ya este muy tapadito. Sí, 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 sabes que ha estado lloviendo últimamente en la Ciudad de México y pues sí nos agarró un poquito la lluvia y pues ya qué. No, ya ni puedes ir a correr. No, ya no. No, sí voy temprano. Sí, en la mañana. Sí, claro, tempranito, tempranito. Ay, con razón. Ya me voy, ya este me acompaña Don Perico y ahí vamos este. Ay, bueno, el otro con sus tres pies, pues imagínate corre más rápido mi señor padre. Es el que está agarrando cuerpo de papá porque tú. Creo que sí, es la misma. Saludos y besos a mi padre Don Perico. Exactamente. Oigan, pues el día de hoy les vamos a platicar justamente de alguien que hacía mucho ejercicio, pero ahora ya dejó de hacerlo y ya se ve de la fregada. ¿Yo? El potrillo. Ah. Tú nunca te viste como el potrillo. No, jamás ni la mínima de la mitad. No, no, ya veré yo querido. ¿Te acuerdas de cómo se le veían esas piernotas, esos brazos? Sí, sabía lucir y aparte, ¿sabes qué? Sabe vestir y sabe lucir también. Bueno, sabía hacerlo, ¿no? Sí, se veía bien. Pues de repente, de repente también le falla, ¿eh? Igual que a uno. Bueno, tendrá sus deslices, pero normalmente se veía muy bien. ¿Ya ves cuando salió del elevador como en muller? Eh, es que es fasho, ¿no? Es chic, diga mi amigo Pablo. No, o sea, ¿sabes cómo es? Es este, metrosexual por eso. Ah, sí. Pues yo digo, ¿no? O sea, sí le llaman ahora bien. Pablo, yo creo porque. Tú eres exageradamente metrosexual. Metrosexualísimo. Yo creo. Oye, pues fíjate, que justamente hablando de eso, ok, si es metrosexual, pues qué buena onda. Pero yo creo que ya dejó de serlo, porque viste las fotos que sacaron hace, ¿qué? Como dos semanas. Sí. Caray, sí, 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 la verdad. En el argüende que fue a hacer al avión y que quería que todos se estrellaran y de escandaloso. ¿Viste lo mal que se veía? Sí. ¿Qué le pasó al potrillo? Parecía al personaje este que hace algunos años, ¿te acuerdas? En el aeropuerto de Mérida, si no mal recuerdo, también se puso a gritar que un atentado y una bomba y algo así. Hace algunos años. Entonces, resultó ser un pastor evangélico que empezó a gritar que había una bomba en el avión y que el mundo se iba a acabar y todo el rollo. Pues me recordó mucho, ahora que pasó este hecho con Alejandro Fernández, que igual, o sea, imagínate el pánico que debió haberle metido a la gente. O sea, tú vas y haces un viaje. Pues hay gente a la que le mete pánico, principalmente a las mujeres, ¿no? Claro. A las señoras, pues que ya cualquier cosita las prende. O gente que le tiene terror de por sí a los aviones y luego te empiezas a estar loco a gritar cosas. Imagínate, yo fíjate, normalmente a los aviones no ni a la altura ni nada, pero el despegue no lo sufro, como no tienes idea. O sea, para mí es lo... No, pues imagínate que... Y se pone a gritar aquí como... A veinte uñas y te grita que... Me da un paro cardíaco, la verdad es que sí, sí, sí. Ahora, los señores seguramente se enojaron, porque también hay gente que va con el tiempo medido. Sí, claro. Y una situación de ese tipo, aparte de que te hace enojar, te retrasa el vuelo. Sí, de por sí, por la saturación de los aeropuertos, siempre los vuelos salen retrasados. Imagínate todavía con esta situación, pues peor tantito, ¿no? Y acabas odiéndolo. Qué horror. Bueno, pues el caso es de que pasó esto y aparte de que se veía muy mal físicamente, pues también iba alcoholizado, esto es lo que dicen. Y aparte, bueno, pues seguramente se había metido su... No sé, no sé qué se meta, si marihuana, coca o qué se meterá. Pues quién sabe, pero mira... O hongos o chongos. Normalmente, cuando te alcoholizas, pues sí te pones alegrón, te pones contento y todo. Que ya lo hemos visto muchísimas veces así. Sí, 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 exacto. O a lo mejor te pones también un poquito, este, retraído y demás. Pero ya cuando te metes otro tipo de sustancias, pues tienes este tipo de comportamientos como el que él tuvo en el aeropuerto, ¿no? Sí, porque ya empiezan a sentir como... o alucinar, ¿no? Sí, exacto. Digo, ¿no se meterá honguitos? Pues quién sabe. No, no se llaman honguitos, se llaman niños santos. Ay, qué niños, de qué... Es que... Porquerías. Que se ponga a trabajar y hacer ejercicio el lelo en lugar de andar metiéndose cosas. Pues sí trabaja, la verdad es que sí trabaja. Bueno, tampoco te andes metiendo de esas que dicen, porque ya ves lo que andan contando. Sí, Filip, es una versión que corre mucho. Pero yo sabes que... Digo, mi teoría, ¿puedo decirla? Mi teoría es que cuando dices muchas veces la misma cosa se convierte... Una mentira se convierte en verdad. O sea, cuando el río suena... No, yo creo que a alguien se le ocurrió una anécdota así como para hacerse el chistoso. Y la empezaron a repetir mucho hasta que dijeron, pues igual sí es cierto, ¿no? Yo creo. O sea, no... Pero la gente no sabe ni de qué anécdota les hablas o de qué mentira. Tú sí, pues si tú les estás diciendo... Ah, pues sí, pero tú... De que se mete cosas y de que no sé qué. Ah, pues dicen que se mete a cosas así. Y luego... Grandes así botellas de tequila. Rosa. Como aquella que escupió. Y que entonces una vez ya la botella no se le salió y cayó por el oxigricol, ¿verdad? Oxipucio. Oxipucio. Por el chiquistriquist. Y entonces, este... Que terminó desgarrándose todo el anisterto meléndez y entonces lo llevaron al hospital. Y ahí ya lo atendieron y se lo sacaron. Pero según... Fíjate, decían que había sido una vez. Y ya después, una vez que fui a Guadalajara, me dijeron que llevan como tres, que ya estaba el cliente. Pues que le ponga un lacito a la botella y ya. Para que no se vaya. No, el problema es que luego hace aire. Ah, se succiona. Pues sí, imagínate por sí. Bueno, como tú ya ves cuánto aire sacas. Y luego metes aire. Bueno, pero yo lo saco. Pero entrada contra salida. No ibas a estar... Se crea el vacío, ¿no? Yo me caí. No, pero parece broma, pero eso sí es muy feo y muy peligroso, ¿eh? Ah, sí, lo has pasado. No, yo no. Ah, no, pues como lo aseguras. No, lo que yo me... ¿Cómo? No, nomás mete aire. Ah, bueno. Pero no hace vacío. No, se está bien en todo. Puro lleno. No, pero si mucha gente ha ido a dar al hospital con esas cosas, ¿eh? Porque luego se meten hasta botellas de Coca-Cola y de vidrio. Dime tú. Pues si venden dildos, señores. Y de todos los... No has ido a ver unos que ya son así como... Nah, bueno. Hasta como lámparas. Parecen frascos de mayonesa ya, ¿no? Pero hay mucha golosa. Pues sí, debe ser. Que luego les voy a contar ahí para los de las membresías lo que me enteré de este tipo de cosas que les manejan a los actores que hacen porno. Unas cosas, Filip, que no tienes idea, que te voy a contar luego. Bueno, pero seguimos con el potrillo. Esta versión, pues, no está confirmada. No sabemos si sea verdad, sea mentira o un poquito de todo, puede ser. Y yo creo que a él le da risa, ¿eh? Ay, sí, qué divertido que estés diciendo que llegaste con aquel hundido. Pues si sabes que no es cierto, pues te vale gorro. Ahora, si te vas a poner en el plan de querer censurar todo y querer quitarle los canales. Ah, no, esas hay otras. Y también se han de meter sus buenos refresquitos. Yo creo que ahí sí es cuando dices, ah, pues algo de cierto habría, ¿no? Desde el momento en que hiciste tanto barrincha. Bueno, pues les voy a contar otra versión que hay. Vuelvo a decirlo, no sé si sea verdad y de verdad espero que no sea, porque sería lamentable. Pero, pues, todos corremos el mismo riesgo, ¿verdad? Así que, ¿qué le hacemos al tarugo? La versión que a mí me llegó es que Alejandro Fernández empezó a tomar mucho y a meterse mucho droga. No sé de qué tipo de drogas y marihuana, coca, no sé de qué tipo de marihuana, de drogas se meta. Pero bueno, empezar a salirse por esos lados, independientemente de la carrera que tenía tan exitosa. Porque supuestamente decían que había adquirido el VIH desde hace varios años. ¡Ay, no es cierto! Ese es un rumor que hay. Yo no lo estoy confirmando, sin embargo, es un rumor muy fuerte que hay. Ahora, con el estilo de vida que ha llevado, y me refiero a que obviamente ha sido de muchísimas mujeres, este, de como de mucha fiesta, lo que estamos hablando, mucha borrachera, mucho esto, mucho lo otro. Quieras o no, empiezas a caer con una persona o con otra, con otra, con otra, luego ya no sabes ni con quién. Pues mira, con una que te toque y que tenga esta situación, ¿para qué quieres meterte con 20 o 30? Sí, pero me refiero, el riesgo, de por sí, si no tomas y nada más eres calenturiento, ya hay riesgo, y todos lo sabemos, imagínate, si además de calenturiento, pues eres borracho, nomás por ponerte un ejemplo, ¿no? Un drogadito. Y aparte, si también le metes de repente el otro, pues bueno, tienes ya el riesgo al 300%, ¿no? Entonces, esta es una versión que salió, yo no sé si sea cierta o no, ojalá que no, pues por el bien de él, pero supuestamente, después de que él se entera de esta enfermedad, obviamente cae en depresión, empieza a hacer todo este tipo de cosas, en lugar de atenderse como debe de ser, y de acudir a un psicólogo, a especialistas que lo saquen adelante, ¿no? Aunque se decía también que la depresión, la cual sí tuvo, había sido por la operación que le hicieron a su papá, ¿te acuerdas? Pues sí, pero a fin de cuentas, mira, yo creo que ahí más que depresión es preocupación, porque no sabes qué va a pasar, después de que pasa la operación y que afortunadamente don Vicente está mejor que nunca, bueno, pues a fin de cuentas, ahí ya quedaría de lado la depresión y vendría la alegría. Claro. Pero en el potrillo no hubo, o sea, cada show es emborracharse, emborracharse, luego ya ni puede cantar, luego dice que habla, no habla, bueno, no una vez hasta se vomitó allá en el escenario. Pues porque le dieron tequila rosa, pues dice, pues, ¿cómo creen? Bueno, el caso es de que la cosa ya estuvo muy, muy, muy excesiva, este, no sabemos en realidad qué tanto es de tantas versiones, que hay tantas cositas que surgen a su alrededor, lo que sí es que está pasando por serios problemas, por lo menos de alcoholismo, y entonces nos enteramos de que justamente don Vicente Fernández, fíjate, si te preocupa tanto tu padre o tu madre o lo que sea, lo menos que tienes que hacer es darles problemas. Y más cuando conoces la situación de salud, pues, de tu papá en este caso, ¿no? Sí, sí, Jorjito, nada más que aquí hay una situación. Fíjate que muchas veces nosotros, o por lo menos en mi caso yo no tomo, no fumo, pero, pero sí, sí, sí estoy consciente que el alcoholismo es una enfermedad que de verdad debe ser tratada como una enfermedad, porque muchas veces pasa como con la depresión. Oye, si tú estás deprimido, llega gente y te dice, no, ya tranquilo, todo va a estar bien, y no es, no, no, no es de sentirte bien o no sentirte bien, es que tu cerebro deja de producir, este, algunos neurotransmisores, que es algo químico, es algo del cerebro, y la gente no lo entiende y piensa que estás triste. No, en el alcoholismo pasa lo mismo. Como, oye, ya no tomes, es que te va a hacer daño. No, o sea, el alcoholismo no se va a curar de esa manera. El alcoholismo se tiene que tratar y se tiene que atender como una enfermedad. Exactamente, y de hecho, en el caso de los artistas, normalmente es más complicado, porque, por ejemplo, si tú fueras el borracho, a lo mejor hasta te gritan, oye, ya, bájale, que no sé qué, ¿no? Y a lo mejor te sirve. Pero si eres artista y de ese tamaño, si tú dices, pues, yo quiero emborracharme porque estoy contento, ándale, sí, sí, mijito. Claro, sí, 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 sí. O sea, a todo lo que dice el artista está perfecto, y ahí están las consecuencias. Bueno. No, y aparte de todo, se la pasan en cocteles, en fiestas, la disquera, que sí, los patrocinadores, que sí, los empresarios. Sí, pero tú te puedes pasar en todo eso y no entrarle. Pero si ya tienes el problema. Pero si ya, eso ya, cuando tienes el problema, aunque pases por la tiendita de la esquina, pues, te vas a encontrar cervezas o lo que sea, ¿no? Y aunque no tengas para comer, tú ves de dónde sacas, pero ahí está paliza, ¿no? Pero qué problemas que hasta tiene. Exacto. El caso es que, fíjense, ya la situación está tan difícil, y luego, con lo que salió en la revista del avión y que mucha gente se molestó y que lo criticaron y que se convirtió en Training Topic y que, aparte, Alejandro, lo único que dice, lo siento mucho, fue un mal momento y no sé qué. No, no, no se notó ni siquiera en lo que escribió su arrepentimiento. Fueron palabras así nada más como muy, muy de, voy a decir algo para que ya no estén fregando y ya. ¿Sabes cómo lo dijo? Así, así, sin tantita pena. Ay, no, bueno, ¿cómo ven a la curro, cucu, paloma, la tarea purita? Es que, es que, ahora ya le dicen así. Ahora ya, ya sé estando, por si lo quieren contactar. Mi teléfono, el WhatsApp, ahí escribí. Yo digo que por lo menos reír si los hago. Ay, sí, no, bien divertido. Bueno, pues ya te voy a terminar de contar que ya no están formando. Que don Vicente Fernández entró en preocupación y entonces ya harto, pues aparte también, pues sí se enoja y le molesta que ande haciendo tantos desfiguros cuando él no los hizo teniendo la carrera que tenía musical. Entonces, este, pues tuvo una plática, nos cuentan con el papá de Jaime Camil, con don Jaime Camil, que le contó pues lo que estaba pasando y que estaba muy preocupado y demás. Y don Jaime Camil le ayudó a encontrar una clínica de rehabilitación, pero una clínica muy especial, muy especial por el tipo de que, o la forma que tienen de hacer esta rehabilitación. Fíjate que está en Tokio y por lo tanto el potrillo va a tener que desaparecer de los escenarios mínimo tres meses. Entonces, ahorita están checando todo lo que tiene que ver con sus contratos, con sus compromisos, porque además iba a empezar una gira, o no sé si ya la había arrancado, creo que todavía no, con los tigres del norte en todo Estados Unidos. Juntos iban a estar haciendo una gira. Entonces, ahorita están arreglando todo esto para ver qué pueden mover y qué pueden hacer, porque el potrillo lo mandan a Tokio, donde les cuento que es una clínica de rehabilitación, donde además de todo, toda la ayuda de profesionales que debe de tener para las enfermedades, como tú las mencionas, también tiene su área espiritual. Entonces, como que les van a dar mucho este rollo de llenarse de buena energía. También otra parte que tiene esta clínica es que les inyectan justamente como algún tipo de sustancias. ¿Droga? No, 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 no es droga, son sustancias naturales, pero que haz de cuenta, al cuerpo te provocan a lo mejor felicidad, justamente eso que tu cuerpo ya no está generando, que ya nada te da gusto, ya nada te da emoción, con este tipo de medicamentos o líquidos naturales, no sé cómo llamarle la verdad, pero bueno, son cosas naturales que te ponen y eso llega a tu organismo y te vuelve a provocar esas sensaciones de emoción, de gusto, de tranquilidad, como por ejemplo, cuando te ponen algo para que te relajes, que estás muy alterado y te relajas y estás ya más tranquilo, lo mismo, pero al revés, para que sientas nuevamente emociones y no sé cómo se le llame la verdad. Dopamina y todo eso, o sea, te digo saludos. No, 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 no sé de eso, pues tú como ya ves que eras doctor antes, pero yo no sé de eso, pero está padre y está interesante. Pues sí, la verdad es que sí. Porque no lo van a tratar justamente, pues como un alcohólico, un enfermo, así que a veces hasta les pegan. No como una granja. Los tratan feos en las granjas. No como una granja mexicana. Es que es, digo, se han sabido casos, la verdad, muy extremos. Hasta los violan. Gente muerta, gente que ha padecido violaciones y demás. Pues no vamos tan lejos, Carmen Capuzano, ya ves en cuántas estuvo y todas las tragedias que dijo haber vivido en cada uno de los lugares, ¿no? Bueno, pero Carmen es otra. Que Carmen fue porque nunca se quiso curar. Es que es lo que yo te comentaba. O sea, tú puedes llevar a un familiar que esté enfermo de alcoholismo y decir, cúrenmelo. Pues nunca lo van a curar. Hasta que no te cae el 20 y dices, necesito ayuda, pues en ese momento ya podríamos hablar de una curación de otra manera. Ah, sí, pero bueno, acá la ventaja que tiene, con diferencia a que lo internaran acá en México, es esa parte que si no le funciona por el lado profesional, le puede funcionar el espiritual, le puede funcionar el que lleva medicamentos, le puede funcionar. O sea, todas las... Ya ves cómo son los japoneses, que tienen como técnicas muy, muy, muy extrañas, pero muy eficaces. Y aparte la parte espiritual en ellos es muy importante, ¿no? Todo lo oriental. Y que también quien, fíjate antes de que se me olvide, que quien también buscó a don Vicente y le dijo, ay, aquí cuenta conmigo este señor, mi maestro y no sé qué, para que nosotros lo saquemos adelante y no sé qué, que la Yuri y el marido. Ah, mira. Pues qué buenas personas son. No, 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 no. Oye. Don Vicente dijo, ay, ni Dios lo quiera, mejor lo mando pa' Japón. Oye, y mi pregunta es, ¿Alejandro quiere? O sea, ¿él está de acuerdo? Pues mira, lo que a mí me dicen no es justamente que quieran. Quiere que diga, ay, sí, por favor, ¿no? No. O sea, como todo enfermo. Pero él está consciente que tiene un problema. Está consciente ya que está mal. Ah, bueno. Que ya la regó. Entonces sí podría funcionar el tratamiento. A mí lo que me dicen no es que te diga, este, yo, yo estoy muy mal y ya quiero, como a veces les pasa a muchos que dicen, ya llévenme, llévenme porque ya estoy muy mal. No. Pero que está consciente que la ha regado ya muchas, muchas veces los hijos se lo dicen y a los hijos están grandes. Sí, sí, sí. Y lo peor, que algo que le puede doler mucho a Alejandro es el hecho de que ahora los hijos le preguntan por el papá y los hijos no saben qué contestar. Claro. Por ejemplo, esta chiquilla Camila, ¿no? Se llama Camila. Está apenas entrando al mundo de la cantada. Está muy bonita. Es para que él la cobijara y la ayudara a salir adelante y todo. Y en este momento, pues la deja sola. Entonces a la chiquilla, oye, ¿y tu papá y cómo ves lo que hizo? Que no sé qué. ¿Y qué contesta la niña? Pues sí. Sí, sí, sí. Y es que, digo, en el caso de la chavita, como está empezando su carrera, imagínate el tipo de respeto que le está pasando el papá a la hija de lo que es un escenario y de lo que es el público. Hace algunos días hubo por ahí una diferencia con Lucia Méndez y Laureano Brizuela, ¿no? Porque Lucia Méndez defendió mucho a Luis Miguel y Laureano Brizuela, que no es santo de mi devoción, no me gusta cómo canta, ni es ángel, ni canta roa, ni nada. A mí me cae bien. A mí no. Porque él dice las cosas como son. Pero dijo algo bien. Sí, dijo algo muy cierto. Eso me gusta. Él dijo, estoy en contra de lo que estás diciendo, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque un escenario y el público se respetan, ¿no? Y justamente hablaban de eso, de los desfiguros que también Luis Miguel ha hecho en un escenario. Sí, exacto. ¿Te acuerdas el día que también salió borracho en un palenque y no se tiró en el piso? Cantando la chica del bikini azul. Bueno, esa fue otra ocasión. Ah, ya, ya, ya. Sí, la que yo te digo fue porque según él se emocionó mucho y se dejó caer en el piso en la arena esa amorosa. No. Entonces, y Luis Miguel. ¿Y qué dijo la otra desfigurosa de la... No, no, que a Luis Miguel se le perdona todo porque es un ídolo y Brizola es cántate. Ahí sí tiene razón, pero... Ay, bueno, le hubiera contestado a Brizola. Y Verónica Castro es una estrella y tú eres una actriz. También. A ver, hello. Sí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la... Pero fíjate ahí. Ni siquiera es el hecho de defender a Luis Miguel. El hecho es de ver cómo te humillo a ti. Pues sí. Sí, 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 de alguna manera. Ahí está la mentalidad y es el problema de todos. Porque, además, lo que estaba diciendo Lucía Méndez estaba mal. Sí, no tiene sentido porque realmente el público paga un boleto para ir a ver un show y un espectáculo de primer nivel. Sí, yo no voy a... Yo voy a ver a un cantante, no voy a ver a un briago que ande haciendo desfigurón en el escenario y que cante como se le dé la gana porque anda briago. Y dice... Pues no, para eso no. Y dice que la gente se lo perdona. No, la verdad, no. Si a mi papá le hacía drama cuando tomaba, que no le haga yo drama al potrillo, a Luis Miguel y a la briaga también de Lucía Méndez. Regresenme mi dinero, dice el George. Ya nos vamos, esa está loca. Ella como sale como quinceañera cuando ya tiene ochenta años, que no fregue. Pero bueno, pues ya nos vamos, Filipi, ya no me hiciste enojar. No, fíjate, y aparte yo les iba a contar de estas técnicas. No, ya no cuentes nada ya. Ay, pa' la otra. A ver, a mí que me inyectan ahora para ser feliz. Niño Santos. No, ya sé que me van a inyectar. Ay, no, bueno. Yo me voy porque tengo una cita. Pero esos cobran de mil quinientos para arriba esas inyecciones. Ay, pero ¿qué le puedo ir dando en aburrido? Ay, sí, de cien semanales. A unos chiquitos para pagar poquito. Oye, Filipi, muchas gracias. Y ahí les pido a todos que nos agreguen a nuestras redes sociales. O cómprate una similar. No es lo mismo, pero más barato. ¿Y quién vende la de las semillas? Ah, pues no sé. Pues me imagino que tú. No, no, no. Te doy ciento cincuenta por tres horas. No, no, no. Órale, muy bien. Ciento cincuenta por tres, no, no, no. Miren, dicen que, miren, cabezona. ¿Yo qué les digo? Pero de arriba. De abajo, miren. Ya nos vamos. Esto fue el show. Ni te consta, mejor me lo digas. Exclusivas, diversión, polémica y mucho más en SHOCK.